¿Quieren saber ustedes quién le hizo esto a Bruno? ¡Dio resultado! ¡Fórmula 86! ¡Esa mujer! ¡Esa señora de negro! ¡Ella es la gran bruja! ¡Abuela, ella necesita más tiempo para convertirse en... ¡Ella convirtió a Bruno en ratón! ¡Y antes que a él, a miles de niños! ¡Encantado! ¡Estás condenada, maldita anciana! ¡Condenada para siempre! ¡Tiene que resultar, abuela! ¡A ella! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Llegó la hora, Bruno! ¡Deprisa! ¡Maten a los ratones! ¡La mujer más malvada y espantosa del mundo! ¡Una asquerosa y renta rata! ¡Sí, abuela! ¡Todavía no termino contigo, anciana! ¡La próxima vez! ¡No! ¡No habrá próxima! ¡Esta vez! ¡Es tu turno! ¡Está en tu vestido! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos!